Bueno, resulta que Mijael Balak, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos del fútbol alemán, ha decidido su retiro. Viene mal, viene lesionado, viene con un tobillo a la miseria hace un tiempo atrás. Volvió a Alemania, después pasa por el Chelsea, por algunos otros equipos importantes. El tema es que, dice, hasta acá, basta para mí, no puedo seguir, finalmente se retira. No, ha sido un jugador lujoso, no ha sido un jugador top, pero ha sido un jugador importante en la historia del fútbol alemán, con esa capacidad física que suelen tener los alemanes, la polenta, la llegada al área rival, una gran personalidad además. Un cico con mucho cabezazo y con mucha llegada al área rival por sorpresa. Quizás no descollaba desde lo visual, para decirlo de alguna manera, pero me parece que era un tipo súper efectivo, que a los 36 años anunció su retiro y nosotros en Planetagol le rendimos un pequeño homenaje. A ver si encuentro el mensaje de una amiga que nos pidió tanto, ver algo de Balak. ¿En serio? Sí, claro. Bueno. Y es real, ¿eh? Hace mucho que lo viene pidiendo. Bueno, la cuestión es que Michael Balak primero fue fichado por Kaiser Lauten, pero donde empezó a destacar fue en el Bayern Leverkusen. En el Bayern Leverkusen, donde además perdió las tres finales que jugó en un año. Estaba a punto de salir campeón en el 2002, pero tú fuiste. Bien. A punto de salir campeón de la Liga, de la Copa, y de la Champions, y perdió todo. Bueno, mucho con la 13. El amigo Tomás Ince dice, qué grosso lo de Planetagol. Pedí el especial de Balak hace una semana y hoy lo pasan. Mirá vos. Saludos para nosotros, así que le mandamos un abrazo al amigo Tomás. Bueno, le pegaba bastante bien a la pelota también, ¿eh? Tipo que usó la 3 y usó la 13. Sí, fundamentalmente es la 13. Vamos a ver por qué, pero la 3 también, ¿eh? Mirá, acá va a amagar. Fíjate que mucho gol de pelota. Uy, qué golazo. Claro, no, tenía una ponenta tremenda. Te digo, pasó después al Bayern Múnich en una transferencia que en su momento en Alemania fue muy polémica, porque en el Leverkusen al Bayern Múnich hay una pica importante. Bueno, pasó a jugar al Bayern Múnich. Qué golazo este, ¿eh? Jugando para Chelsea. Claro, después para Chelsea. Jugando para Chelsea de tiro libre. Ahí está entonces jugando Michael Barak también para el equipo londinense. También usando la 13, claro. Y también mostrando la categoría que tiene la pegada. En el Bayern ganó dos Bundesliga, se sacó la mufa, ¿no? Pudo ganar dos Bundesliga, tres Copas de Alemania, una Copa de Liga. Mirá, jugando para Alemania en este caso, frente a Gales, por la asimilatoria del 2010. Sí. Un juego, lazo de lejos. Claro. Es el jugador que después vino a suceder algo así como John Steiger. Sí, claro. John Steiger es más moderno, si se quiere, pero Balak tiene ese corte, ese perfil de volante central. Tiene más técnicas que Steiger, me parece. Pero me parece que es un jugador que a lo único que le faltó ganar fue la Champions. Bueno, la perdió en la final del 2002, la perdió básicamente contra el Real Madrid. Mirá acá, mirá acá, mirá acá. ¿Ahorra del gol de Zidane, de Borea, agarrando la meta de zurda? Sí, sí. Bueno, ahí estaba Balak en ese partido. El gol que hace afuera del Real Grande, mirá, mirá cómo la van a palmar. Sale para recibir, recibe de aire, bomba derecha. Esa es, por favor. Un jugador con mucha personalidad. ¿Cuándo para la selección? Típico de Alemania. Siempre va a usar la 13, porque no la quiere casi nadie esa canción. No, 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 él la quiere, él siempre la quiso. Uh, uh, uh. Pero más o menos acá, ¿no? Más o menos. ¿Ya dijiste que ganó 14 títulos? Sí, entre algunos de los títulos más importantes. Siete con, uno con el Kajerlautern, siete con el Bayern Múnich y seis con el Chelsea, ¿eh? Juego espectacular. Y pausa, pausa, señor.